Hola, bienvenidos al curso de Algoritmia en Python. Vamos hoy a hacer el ejercicio 5 de la práctica 6, que es dibujar un árbol de forma recursiva. Para hacerlo, vemos que, este sería un ejemplo del árbol que queremos dibujar, y vemos que tiene dos partes claramente diferenciadas. Una sería el tronco, donde serían simplemente dos líneas, y después se empezaría a bifurcar por cada línea, se bifurcaría en dos partes, y así sucesivamente hasta un nivel determinado. Las líneas, cada vez, son un poquito más cortas, es decir, en cada iteración, en cada llamada recursiva que vamos a hacer, vamos a ir acortando el tamaño de la rama. Para ello, nos vamos al PyCharm, y vamos a crear un nuevo archivo. Lo voy a llamar P06, ejercicio 5. Lo primero que voy a hacer es importar la librería de Turtle, para hacer dibujos de Tortuga. Voy a establecer el tamaño de la ventana, y en un principio voy a dejar que se vea el cursor para que veamos qué es lo que va haciendo. Después de establecer el tamaño de la ventana, pues lo que voy a hacer es pintar el árbol en una coordenada determinada. Voy a decir que empiece a pintarlo desde la coordenada 0, menos 200. Voy a especificar el tamaño del tronco que iré acortando. Por ejemplo, voy a poner 40. Voy a indicar cuánto quiero que el tronco se vaya reduciendo en cada iteración. Voy a poner 5. También puedo especificar el ángulo. Este ángulo que forman las ramas, que no sé cuánto será, pero voy a determinar, por ejemplo, voy a probar primero con 15, y si no me gusta, pues ya lo iré cambiando. Y finalmente, el número de niveles, que voy a poner que el número de nivel son 6, que serán las veces que se va a ramificar el árbol. Después, voy a esperar hasta que pulsemos una tecla. Y con estas tres líneas, pues ya hemos tenido el programa. No, realmente faltaría definir pintar árbol. Y aquí hacemos el pintar árbol. Que voy a pasar una coordenada X, Y. Después de poner las coordenadas donde quiero situar el árbol, voy a ponerle el tamaño del tronco. Lo que voy a reducir por cada rama. Ángulo que voy a inclinar las ramas. Y el nivel. Entonces, lo primero que voy a hacer es dibujar el tronco. Entonces, lo que voy a hacer es enfocar la tortuga hacia arriba. Bueno, antes de eso hay que posicionar la tortuga. Levanto el lápiz de la tortuga para que no me pinte mientras la posiciono. Me voy a la coordenada X, Y. Y ya otra vez bajo el lápiz para que empiece a pintar. Y ahora, pues simplemente recorro esa distancia. Que es el tamaño del tronco. Muy bien. Una vez hecho esto, ahora lo que hago es empezar a pintar las ramas. Girando en el ángulo que me indica. Y enviar a que pinte esa rama. Pues cada vez con el tamaño de la rama más pequeño. Que empezaremos con el tamaño del tronco menos lo que hay que reducir. Y con el ángulo. Entonces, lo que voy a hacer. Es girar hacia la derecha el ángulo. Y ahora voy a pintar la rama. Aquí le voy a pasar el tamaño de la rama. Que va a ser tronco menos lo que reducimos. Lo que voy a reducir la rama. Cada vez que haga recursiva esta función. El ángulo lo dejo. Y el nivel, pues, lo reduzco en uno. Y ahora solo me hace falta pintar la rama. Aquí le paso un tamaño de la rama. Lo que reduzco la rama en cada iteración. El ángulo y el nivel. Como hemos visto en el ejercicio. Primero pintamos una rama. Que es lo que tiene que hacer. Hacer un forward en la dirección donde esté prefijado. Y después pintar una rama en dirección opuesta. Hacia la izquierda. Volver a la posición original. Irse a la derecha. Y pintar otra rama. Y así recursivamente. Hasta que el nivel sea mayor que cero. Entonces. Primero vamos a hacer el caso base de esta función recursiva. Porque pintar ramas va a ser la función recursiva. Entonces. Como yo quiero que se pare. Cuando llegue al nivel más máximo. O que la longitud. Siga siendo mayor que cero. Voy a decir que si. El nivel. Menor o igual a cero. O la longitud. También es menor o igual a cero. Entonces. Termino el algoritmo sin hacer nada. En caso contrario. Lo que voy a hacer es. Por lo que he dicho. Primero. Pinto una línea del tamaño de la rama. Con esto ya dibujo esa rama. Y ahora. Tengo que pintar. Las ramas. Pues con la inclinación. Las ramas que nacen de esta. Que son dos. Entonces. Tendría que primero. Girar hacia la izquierda. Para pintar. Esta de aquí. Tengo que girar a la izquierda. El ángulo. Y pinto la rama. Que sería con la longitud. Menos lo que quiero reducir. Lo que voy a reducir. La siguiente vez. El ángulo. Que va a ser el mismo. Pero el nivel. Va a ser uno menos. Una vez pintada la rama de la izquierda. Ahora voy a pintar la rama de la derecha. Para eso tengo que. Girar. El ángulo. El ángulo. Pero en vez de. Pero. Multiplicarlo por dos. Porque. Lo primero que he hecho. El ángulo apuntaba aquí recto. Porque he acabado de dibujar esta rama. Si voy a la izquierda. Me pintará. Esta rama de aquí. Pero si voy a hacer la derecha. Tengo que hacer. Recorrer dos veces el ángulo. Una vez para ponerme recto. Y otra vez. Para inclinarlo un poco. Y. Volver. A pintar las subramas. Exactamente igual que hemos hecho. Arriba. Y para terminar. Lo único que hacemos. Es volver. El ángulo. Al que estábamos originalmente. Cuando hemos entrado en esta función. Vamos a ver si funciona. Porque esto no lo había programado antes. Vamos a ver. Y parece que he cometido. Un error. Y es que tengo. Que. Volver hacia atrás. La misma longitud original. Para que. Vuelva a empezar desde la rama anterior. Que es lo que me ha pasado. El error que he tenido. Voy a probarlo otra vez. A ver. Y aquí. Ya tenemos. El árbol montado. Podría poner aquí también. Que fuera. Que recuperara la postura. Si pongo un nivel más. Pues me crea. El puñetero barro. Voy a hacerlo un poquito más grande. Para que quede más impresionante. En vez del tamaño de tronco. En 40. Le voy a hacer un tamaño de tronco. De 100. Está lo he hecho de más grande. Voy a posicionarlo un poquito más abajo. Voy a poner menos 300. Para que empiece justo en la parte inferior. Y así podamos ver todo el árbol. Correctamente. Podría hacer más ancho. O mover el árbol hacia la izquierda. Vamos a poner el árbol. En vez de aquí. Lo voy a poner. Menos 200. Y lo que voy a hacer. Es aumentar un poquito el ángulo. Vamos a hacer las ramas más separadas. Vamos a poner 20. 20. Y con esto acabaríamos el tutorial. O el ejercicio de la práctica 6. El ejercicio número 5 de la práctica 6.